¿Qué es el sábado de la mañana? Cuando él va a buscar su camión para realizar el viaje, se encuentra que le faltaban las dos baterías. Por tal motivo, el personal de esta comisaría se constituyó al lugar y pudo observar que había huellas de bolseguí, de un vehículo, porque las baterías del camión son bastante grandes, pesadas, así que no creo que la hayan llevado caminando. Se tomaron fotografías del lugar y se le tomó la respectiva declaración a la víctima y se está investigando. Ya tenemos, por las cámaras tenemos, porque el predio de Agrocónsul se encuentra todo con cámaras, así que bueno, estamos trabajando. ¿Se ve en las cámaras por más que sea de noche? ¿Se observa el vehículo y demás? Se observa algo, se observa algo. Así que bueno, estamos trabajando en eso y queremos ver ahora con las cámaras de la municipalidad para ver si se puede ver mejor la imagen de las personas.